Liceo Bicentenario, uno de los más antiguos y emblemáticos de la comuna de San Antonio. Y es que de las aulas del Dante Parragués han salido con notados personajes del quehacer nacional, un establecimiento que ha sentido el paso de los años. Ha pasado cinco meses desde el terremoto que dejó el liceo con severos daños estructurales. Sus alumnos asisten a clases en Villa Las Dunas y todo indica que el edificio del fiscal permanecerá así. Ello motivó que los estudiantes se manifestaran con pancartas en las rejas del liceo. Ante este escenario, el director del establecimiento, Rolando Vázquez, aseguró que ya se trabaja en la detección de las fallas estructurales, informe que podría estar a fines de octubre. Bueno, de hecho hay ingenieros calculistas que van a hacer prospección en los pilares del establecimiento porque lo que le interesa a la autoridad en este momento es tener la certeza de que los recursos que se van a utilizar aquí, que son 582 millones de pesos, realmente sirvan para dejar el liceo en las mejores condiciones. Recién el 30 de octubre se entregará este informe y en él la empresa que se adjudicó el trabajo va a indicar cuáles son los caminos o las alternativas que mejor se pueden emplear en el liceo. Según Vázquez ya se cuenta con más de 500 millones de pesos para invertir en el mejoramiento del recinto y una vez listo el informe se verá el inicio de las obras de reparación de este emblemático liceo. De andar todo sobre ruedas, el liceo estará en etapa de reparación durante el año 2011. Yo creo que si los resultados están en octubre, noviembre, diciembre serán para hacer la licitación pública y los trabajos deberían iniciarse recién como en enero o febrero. Eso significa que el liceo el próximo año podría estar teóricamente todo el año en reparación. O sea, el liceo tiene que volver a ser un liceo con buena expectativa, que sea acogedor y eso hoy día no lo tenemos. Los alumnos ya se reunieron con el director del DAE, Miguel Ángel López, y espera la próxima semana un encuentro con el alcalde Omar Vera para aclarar las dudas.